Este es el sorprendente cambio look que lució Elvis Crespo. Durante toda su carrera, Elvis Crespo se ha caracterizado por mantener una larga cabellera que llega hasta sus hombros. Sin embargo, momentos especiales, ameritan cambios radicales. Por eso el artista decidió teñirse de rubio su larga cabellera para apoyar a la selección de béisbol de Puerto Rico que se encuentra jugando el Clásico Mundial. A través de una publicación en Instagram, el cantante puertorriqueño posteó una fotografía desde el estadio, donde se observa enrubiado con la camiseta de su país. ¡Huepa, pa encima! gritó el intérprete de suavemente, mientras mostraba su nueva melena. El origen del pelo rubio en la selección de béisbol de Puerto Rico, inició en el 2017 cuando un grupo de jugadores, en modo de broma, decidieron pintarse el pelo de rubio antes del Clásico. En ese momento, la afición, como muestra de apoyo, decidió unirse a la locura ideada por los jugadores y asistieron al estadio con el pelo del mismo color. Hoy, seis años después, la fiebre por el tinte volvió y ahora la selección boricua se hace llamar el team rubio. En la sección de comentarios, los usuarios dejaron su mensaje tanto en apoyo como de crítica negativa al cantante boricua. Entre los comentarios más destacados se encuentran los siguientes.